...de los ingresantes, son de la clase media. Y entonces, defendamos la educación pública, pero estudiando. Doctor O'Nigro, qué gustazo tenerlo, un honor tenerlo. Gracias, Cristian. Gracias. Tengo una mirada sobre esto. Sobre el tema de... De la universidad, si usted da clase. ¿Hay que tomar la facultad o no? Hace 30 años que doy clases de la universidad de Buenos Aires. Y yo lo siento en lo personal, porque siento el manoseo de la ideologización y el tema de las tomas, particularmente. Porque mirá... ¿Te gustan las tomas? No, no. Yo creo que la reacción y la huelga puede ser algo lógico. Sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno no está claro si ataca a la universidad o si la quiere ordenar. Sí, claro que vos un tipo de milenosos. Yo lo tengo claro, sos un tipo crítico. Sí, pero yo no soy... Él dijo recién algo muy interesante. No me caso con nadie. Claro. Y yo me casé hace rato con una ley, un cuadradito así. Se llama Constitución Nacional. Sí, es una señora grande ya. Sí. Es más grande que yo. Primero de mayo, de 1953. Primero de 1953. Y yo me casé con eso. Y entonces lo único que me importa es... Vos sabés que... Pero si vos le decís a un pibe, no tome la facultad. ¿Qué te dice? No, me dicen, pero ¿cómo? Enseguida cuando te pones de ese lado te dicen que sos facho. Claro. Bueno. ¿Sos facho? No, creo que sos facho. A ver, yo soy alguien que quiere que el que tiene derecho a huelga que lo ejerza, pero que lo ejerza razonablemente. Una toma no es un ejercicio razonable del derecho a huelga. ¿Es un delito? ¿Una toma? Sí. Sí, claro que es un delito. ¿Y yo no dejo ingresar a alguien a la universidad como pasó en La Plata? ¿Es un delito, doctor, o no? ¿Yo no dejo ingresar a alguien? Sí, los estudiantes de la Federación Universitaria de La Plata. La FULP cerró la universidad. Por supuesto que es un delito. ¿Vos sabés que la ley de educación superior es la que establece que las fuerzas de seguridad no pueden ingresar a la universidad? Sí. ¿Es la que establece que la universidad tiene que ser gratuita? Porque notablemente la constitución... Este es un debate que nos está dando, ¿eh? El tema de la gratuidad de la educación pública total. Lo único va por todo. Nos está dando este debate. ¿Te jodería que esté arancelada en algunos sectores? Yo soy de los que creen que hay que arancelarla. Ahora, si yo te decía esto hace 10 años, salgo de acá y le voy a hacer lo mismo que le pasó a él. Te matan, sí, te matan. Pero fíjate una cosa. ¿Para arancelarla para quién? Yo creo que hay que arancelarla, por supuesto, a los extranjeros no residentes. Perfecto. Y también a todos hay que arancelarla. ¿Pero por qué a todos? Porque la universidad es la formación especializada en materia de educación. El Estado lo que le tiene que dar gratis a todo el mundo es educación básica, educación primaria y educación secundaria. Que hoy es como... Yo digo pésima. ¿Vos cómo decís? Deja mucho que desear. Ok. Es mucho mejor la universitaria. Es verdad. Es mucho mejor. Es verdad. Pero lo que pasa es que la constitución que hace referencia a la gratuidad de la educación pública estatal en general, no dice universitaria en particular, usa otro término que es equitatividad. Artículo 75, inciso 19, tercer párrafo. Búsquenlo. Si tú tal vez lo viste tan fácil, vas, agarrás gusto, agarrás enseguida. Equitatividad. Es equitativo que si yo mandé a mis hijos a colegios, me salieron un montón de guita, después vayan a la universidad gratuita. Pero con ese criterio... Si manda su piba al Norland, por ejemplo, saludo a la gente del Norland, no tengo nada en contra, no podés pagar en la facultad de Derecho una suma X. Pero una suma que no sea imposible. No, no, por supuesto. Porque además te dicen, pero entonces no pueden acceder los pobres. Bueno, recién diste algunos datos interesantes. Pero fíjate, si los que pueden pagan, pueden existir becas para los que no pagan y que lo acreditan. Sí. A ver, eso es equitatividad. A ver, porque quiero hablar con los pibes y no me quiero ir con Suchovici, me quedan 20 minutos de programa. Pero perdón, no es lo que propone Mitei, ¿eh? No, 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 ni siquiera estoy hablando de... O sea, lo corro por derecha. No, no, ya no sé. ¿Cómo la ligaste? ¿Tenés el video de cómo... ¿Lo tenés chiquito? No tengo referencia de aire acá. Dame el video de cómo la ligó este pibe en la Universidad de Rosario. Dame el video. Sí, sí, ya me voy con Suchovici. Me voy con Suchovici. El pibe que te pegó terminó preso, ¿no? Sí, lo detuvo la policía. Sí. Ese que le dijo blanco acá... ¿Qué es lo que pasó? Contame. No, estábamos exponiendo nuestros argumentos para no tomar la facultad. Y no, en medio del discurso, no me dejaban hablar, me aguchaban, me insultaban. Y nada, cuando terminé, vino esta persona atrás y me empezó a golpear. Ah, sí, directamente. Sí. Che, ¿y por qué se te dio? En otro momento, como decía, como bien decía el doctor Ronigro, capaz que no se animaban a hablar. ¿Por qué se animaron? Y ahora, yo particularmente, porque encontré a un grupo de chicos que piensa como yo. Entonces, no me siento solo. No me siento solo en la hora de actuar, de pensar. Entonces, me puedo animar y darse esta cosa. ¿Tienes miedo hoy de ir a la universidad o no? No, para nada. Para nada. Para nada. ¿Y sos malos que lo apoyan o los que los critican? No, sos malos que nos apoyan. Ese es otro cambio de época. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Candela. Candela. ¿Sos de derecha también, Candela, o no? De derecha, por supuesto. Jodido, Ronigro. Un chico de derecha es bravo, ¿no? Que lo digan a ti, vos no... Pero se puede decir. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Laura González. Laura, ¿sí? ¿Qué estudiás? Diseño gráfico, Laura. Recuerdame tu nombre. Franco. Franco. Vos sos el primero que me dijiste que sos de derecha. ¿Y tenés miedo vos o no? No. No porque si tenemos miedo, estos tipos siguen ganando. Pero fíjate, igual a Esteban, lo que les molesta. ¿Qué es lo que dijo Tomás que les molestó? Le dijo que el presupuesto, en vez de estar en los bolsillos de los docentes, o los no docentes, está para los privilegios de los políticos, los militantes rentados. Y por decirle eso, te pone una piña. Fede, cerrame. ¿Qué gusto tenerte, Fede González? Gran analista. Y gracias por el laburo que me hiciste. Gracias. No, te lo merecí. Cerrame esta mesa, ¿sí? Con una reflexión me voy a hablar. No, mirá. Yo creo que es... Por supuesto es un problema que tiene múltiples aristas. Mucho de lo que se dijo me parece que efectivamente es así. A mí lo que me duele es ver, bueno, expresiones de violencia e intolerancia. Eso es una gran preocupación, que nos cale eso. Sí. Ahora, yo coincido con... Colo Nigro. Colo Nigro. Soy profesor hace 35 años, más o menos, de la misma época somos. Y, mirá, yo creo que obviamente los que tenían un pensamiento de derecha no se sentían legitimados para decirlo porque, bueno, había un deber ser y que hay que ser de izquierda. O sea, pero igual yo creo que eso también era falaz porque no es que todos los estudiantes eran de izquierda. No, los que eran de izquierda eran una pequeña minoría. Claro, pero ruidosa. Que le ponían una dictadura sobre el deber ser al resto. Chicos, le agradezco a todos, señor La Mesa, perdón por el escaso tiempo, Fede. Me quiero ir a hablar con Claudio Suchovici. Poneme un separador. Gracias, Aloniro. Saben mi admiración. Chicos, cuentan conmigo. Me encantó conocerlo. Por más pibes como ustedes. De verdad.